Este viernes la Comisión de Justicia, Cultura, Deporte y Medios de Comunicación, así como Infraestructura y Servicios Básicos, se reunieron en la última consulta sobre la iniciativa de ley de ciberdelitos. Así lo dio a conocer el vicepresidente de la Comisión de Gobernación, Mauricio Orue. Y ahí pues ellos plantearon cada uno de los medios las consideraciones que tienen respecto a la ley, que ya sabemos que tiene por objeto la prevención, la investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías, de la información y la comunicación, en perjuicio de las personas naturales o jurídicas. Y ellos pues expresaban sus puntos de vista. Algunos tuvieron una inquietud que es la que más se ha dado a nivel de todas las instituciones y de todas las personas, a nivel general, que es el hecho de que hasta dónde se van a respetar los derechos constitucionales de libertad de expresión. Eso lo plantearon, ¿verdad? El diputado Edwin Castro respondió que no hay interés de perseguir a nadie ni de coartar la libertad de expresión. Si nosotros analizamos la ley desde el punto de vista de lo escrito, de lo sustantivo, la ley no se ve mal, la ley se ve bien. Por su parte, la diputada Adilia Salinas agrega que aunque aprueben esta ley, no van a callar a la población. Es para presionar más a los nicaragüenses, principalmente callar las voces, silenciar a los nicaragüenses que denunciamos todos los atropellos contra los derechos humanos, como censurar a todos los nicaragüenses que opinamos diferente y que defendemos los derechos de todos los nicaragüenses y que denunciamos ya a nivel nacional e internacional todos los atropellos, los asedios, los encarcelamientos, la criminalización también contra los nicaragüenses. Así es de que no los van a callar. Las redes nacieron para ser libres, las redes sociales y un cien número de nicaragüenses, tanto en Nicaragua como en el exterior, como en el exilio, como los que sufren fuera de Nicaragua, seguimos elevando las voces. Noticias 12, Darlene Tellez.